¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entre otro de los temas también vamos a estar hablando de esto, de la epidemia más dolorosa, el feminicidio, sí, un año realmente tremendo en cuanto a víctimas, donde en su casa es donde encuentran la muerte, el peligro. Otra víctima más en Luque, este hombre intentó autoeliminarse, no lo logró. ¡Suscríbete al canal! Estamos todavía lento pero sin pausas. Pero es importante, estar. Esta parte de arriba podemos mover bien, abajo no que está un desastre. Así que la gente puede empezar a comunicarse con nosotros, gracias realmente por estar acompañándonos en un arranque de semana con mucha información, ya lo decías vos, lo que va a ocurrir en Argentina a la una de la tarde va a ser determinante y todos los ojos están puestos en eso. Totalmente señor, pero ya vamos a compartir los datos de la dirección de meteorología. ¿Le vas a contar a la gente dónde es lo que te bronceaste o no? Después, ¿sí? Después, bueno, hoy va a ser un día soleado nuevamente para aquellos que quieran de repente un poquitito de vitamina D. Sí, vamos a tener una jornada con mucho sol, 26 grados, la temperatura actual, mientras que la sensación térmica también es de 26, se siente el calorcito, ¿sí? La humedad 72% y el viento sopla a 7 kilómetros por hora. En el transcurso de esta mañana, cerca del mediodía, las máximas van a rondar los 32 grados, pero a la tarde, ojo, ¿sí? Hoy, tereré, agua, lo que ustedes quieran, muchísimo calor, mínima de 32, máxima de 37 y para la noche un leve descenso, ¿sí? Mínima de 29 con máxima de 33 grados. Vamos al extendido también, diré, por favor, le vamos a contar a la gente cómo va a estar esta semana, ¿sí? A ver, para mañana martes, una mínima de 24 con una máxima de 37 grados. ¿Qué va a pasar el miércoles? Una mínima de 24 con una máxima de 37, mucho, mucho calor. Ya para el jueves, una mínima de 24 con una máxima de 38, también se va a sentir todavía alto. Y para el viernes, una mínima de 24 con una máxima de 37 y, ojo, que esta semana no hay probabilidad de lluvias. Bien, vamos a la tabla de cotizaciones. Así abre el mercado cambiario en esta jornada de lunes. El dólar en la compra, 7.200 guaraníes. En la venta, 7.330 guaraníes, sin variación esta moneda norteamericana. El euro también se mantiene inquebrantable en este arranque de semana. En la compra, 7.400 guaraníes. En la venta, 7.900. El peso, varios puntos para arriba, 18 guaraníes en la compra, 23 guaraníes en la venta. Y el real abre con varios puntos a la baja. 1.400 guaraníes la unidad y en la venta, 1.480. Dímelo tú primero, no voy a ser sincero, pero es que ya no aguanto más. No aguanto tenerte aquí tan cerca, sabiendo lo que piensas y que no nos digamos nada. Le parece normal ver a guardias, un médico, profesora y alumnos, incluso un juicio oral. Y a un ingeniero, Puinandí. ¿Le parece normal verme así? Claro que no, no es normal. Enseguida nos damos cuenta de esto. Sin embargo, estamos acostumbrados a ver niños descalzos porque no tienen calzados. Nos parece normal, pero no lo es y no debería pasar más esto. Puinandí, no. Te pedimos que dones calzado usado o nuevo. Lo puedes traer al SNT, en Asunción, Encarnación o Ciudad del Este, al cuartel de bomberos más cercano, a cualquier sede de Uninorte o al Club de Leones de tu zona. Esta es una campaña que nace aquí desde nuestro medio y que se expande a lo largo y ancho del país con el fin de que ese día 20 de febrero no haya ni una sola criatura descalza en ninguna escuela y colegio a nivel país. Y si vos te diste cuenta, si nosotros nos dimos cuenta, esperemos que nuestras autoridades también se den cuenta de la realidad que atraviesan miles de niños. Y no es solamente que vayan descalzos, sino que vayan a una escuela que tenga la infraestructura adecuada para recibirlos, que no estén bajo un árbol dando clase o que, en el peor de los casos, en el interior, no corran el riesgo de que se le caiga una viga o una teja por la cabeza. Porque esa es la realidad de la educación paraguaya. Está en ruinas. Y desde ya le queremos decir gracias a toda la gente que ya está acercando estos calzados aquí a la recepción del canal, que más adelante ya vamos a ir compartiendo también eso. Exactamente. Y vamos a hablar también del cuerpo de bomberos, que en su totalidad se va uniendo con cada una de sus sedes y van a recepcionar también los calzados. Al igual que nuestras estaciones, vas en Ciudad del Este, en el sur del país, también en Encarnación, la Uninorte, que se pliega esto, el Club de Leones también. Y hay varias entidades, o en este caso varias empresas dedicadas al rubro de calzado, que se van sumando a Malia y que van diciendo presente en esta campaña muy, pero muy importante para los niños a nivel país. Enhorabuena realmente, Marcelo, y vamos a seguir llamando también a esas empresas. Hay muchísimas que hacen calzados nacionales en nuestro país y otros que también importan. Así que les llamamos a que puedan traer, y como ya marcaba Marcelo, no solamente aquí a la recepción del canal, sino que estamos a nivel país recepcionando. Exactamente. Es muy importante, Amalia, decir lo siguiente. Se ha normalizado, lastimosamente, esta situación de que niños, niñas y adolescentes incluso vayan descalzos a escuelas y colegios. Cuando uno va descalzo, se expone a tener cualquier tipo de lesión a nivel de los pies, adquirir cualquier tipo de enfermedades de la piel también. E imagínate, en jornadas de frío, ver a chicos descalzos, a niñas descalzas, cuando llueve, por ejemplo, que van cruzando el Lodasal, todo con el fin de llegar a la escuela. Y también muchas veces ellos van faltando a clases por el simple hecho, para nosotros, de no tener que calzar en el pie. Te invitamos a que te sumes a esta campaña. Por supuesto que hay tiempo todavía para acercar esos calzados y de alguna u otra forma también llamar la atención de nuestras autoridades para que esta situación no se siga repitiendo. Hay más informaciones para ustedes. Y estas imágenes corresponden a lo que pasaba en una joyería ahí en Encarnación. De terror, la inseguridad que estamos viviendo y la forma en la cual operaron estos delincuentes. A quienes tres minutos les bastaron para poder llevarse todo lo que había dentro, no solamente de la caja registradora, sino también dentro de lo que son las góndolas, los exhibidores. Imagínate, Amalia, tres minutos para derrumbar todos los sueños, toda una vida de sacrificio de los dueños de este negocio. Y lastimosamente es una realidad, Marcelo. No sé hasta qué punto las cámaras de seguridad pueden resguardar a este tipo de propietarios en este tipo de negocios porque generalmente estos marginales vienen haciendo un seguimiento de los movimientos que hay en el lugar. La cámara de seguridad después te sirve quizás para esto, para poder identificarlos. Pero realmente los botones de pánico, la semana pasada veía como Judith hacía el seguimiento de unos botones de pánico en unos locales, que era muy interesante, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nuestras autoridades no están haciendo el trabajo de cuidarnos. Y es la única manera. Exactamente, una verdadera pena lo que ocurría en Encarnación y también hablar del mercado negro de las joyas que tiene realmente un auge bastante importante. Porque en los primeros días de este año ya hablábamos lo que pasaba, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, luego en la misma Encarnación, pasaba en Ciudad del Este también. Es decir, hay gente que está comprando un lote de joyas a un valor mucho más bajo de lo habitual y aquí entran a operar mucho las redes sociales y las páginas de compra y venta, Amalia. Y como siempre decimos, Marcelo, esto pasa porque también existe la demanda. Lo mismo pasa con los celulares, ¿verdad? Que muchos quieren hacer lentejún, pero bien que se van a comprar también de esos lugares donde sabemos que hay celulares robados. Exactamente, así es que esto pasó en Encarnación y vamos a ampliar los detalles dentro de instantes. Y esta ley ya está en vigencia desde hace un buen tiempo. Atención con aquellos padres morosos con la prestación alimentaria. ¿Por qué? Porque ahora tampoco van a poder gestionar sus licencias de conducir, por lo menos en lo que es en la Municipalidad de Asunción. Desde la comuna recuerdan la vigencia de la ley 5.415 barra 2015 que en uno de sus artículos señala que aquellas personas con antecedentes judiciales por deudas en concepto de prestaciones alimentarias no podrán gestionar la licencia de conducir. Esta restricción tendrá vigencia solamente para la obtención del registro de conducir y para la renovación de la licencia y rige tanto para hombres como para mujeres que adeuden por prestación alimentaria. El registro de morosos lo tiene la Corte Suprema de Justicia, incluyendo conceptos por los cuales deben pagar, ya sea por una causa tramitada en la espera penal o por las cuotas adeudadas por el tema de la manutención de sus hijos. Y vamos a hablar del polémico proyecto de estacionamiento tarifado en Asunción que entraría a regir en próximos tiempos porque se ve con buenos ojos desde el municipio de Asunción la exoneración para los deliveries en el caso del estacionamiento tarifado. Han comentado desde el gabinete de la municipalidad que existe una propuesta firme, aunque dicen que se puede seguir conversando al respecto, ya que propondrían algunos requisitos como la habilitación de la motocicleta en Asunción, un punto con el que no estarían de acuerdo del todo miembros del sindicato de deliveries. Recordemos que desde mayo próximo los motociclistas deberán abonar 2.200 guaraníes por hora en tres puntos de nuestra ciudad capital. Y atención a la publicación que va a realizar mañana el Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque tiene que ver con la presentación de la rendición de cuentas de los partidos y agrupaciones políticas que participaron de las internas simultáneas el pasado 18 de diciembre en la página del Observatorio Nacional de Financiamiento Político. La ciudadanía puede acceder a todos estos documentos que fueron acercados por los apoderados de los diferentes partidos políticos el 29 de enero pasado con el objeto de verificar de dónde realmente proviene ese dinero que se usó en las internas partidarias. ¡Sigo esperando que mi hijo regrese! A pesar de que sé que él nunca, nunca jamás regresará a nuestra vida. Nosotros no queremos venganza, solo queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo. ¡Gracias! 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 Claro que no, no es normal. Enseguida nos damos cuenta de esto. Sin embargo, estamos acostumbrados a ver niños descalzos porque no tienen calzados. Nos parece normal, pero no lo es y no debería pasar más esto. Buinandí, no. Te pedimos que dones calzado usado o nuevo. Lo podés traer al SNT, en Asunción, Encarnación o Ciudad del Este, al cuartel de bomberos más cercano, a cualquier sede de Uninorte o al Club de Leones de tu zona. 28 grados de temperatura en esta jornada de lunes cargada de información, Amalia. Bueno, desde ya les queremos decir gracias a toda la gente que nos escribió en estos días, al privado, en nuestras redes sociales, preguntándonos qué es lo que pasaba con esta dupla. Bueno, en realidad lo que pasó fue que Marcelo estaba de vacaciones. Ustedes se acuerdan que estaba Alexis conmigo. Después la EU se enfermó. Sí. Entonces tuvo su reposo. También. Y a ella coincidimos con Marce. Y ahora estamos de vuelta. Gracias a toda la gente que nos escribió, que nos extrañaba. Es más, ahora voy a mostrar enseguida a la gente que nos está escribiendo, que ya nos está viendo. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Y ya habilitamos ya el WhatsApp. Exactamente. Gracias también a Raúl, a Sol, a Alexis, que estuvieron haciendo la guante. A Araceli, a Mercedes. A todos los que hicieron de la guante realmente en esta semana. Gracias. Qué mucho que pasaron por esta silla en estos días. La verdad que sí, un fuerte abrazo. La verdad que la que lideró fue Mercedes. Sí. Hacía de mañana. Después iba a decir hasta el IDM. Sí. Después de la tarde venía con Aníbal y a la noche con Controche. Así que. Exactamente. Gracias. Tú no completo. Exactamente. 8-5-6-25-0-0-0. Está habilitado para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Y ahora le dé a imaginar la mensaje en Haités, señora, señora. Así es que no se apuren. Vamos a darle play a todo lo que la gente está enviando a nuestro mensajero. En donde hay muchas denuncias, también principalmente a Amalia, de Patios Valdíos Sucios. Hay mucha gente inconsciente que lastimosamente no dimensiona todavía lo peligroso que es el simple hecho de no limpiar tu casa. Les queremos leer con respecto a eso. Y las distintas municipalidades tienen su número de WhatsApp habilitado. También en la página tienen para hacer la denuncia de los Patios Valdíos. Quiero que nos manden ustedes la foto del Patio Valdíos y pueden mandar también si ya hicieron su denuncia. Entonces, el número de reclamo y podemos ir viendo con la producción para ir llamándole a algunos intendentes y decirles, che, este Patio Valdíos dice que nunca se fueron y ya hace más de un mes, hace 15 días. Entonces, hacemos ahí con las autoridades. Totalmente. O toman el teléfono celular y un minuto les puede bastar 45 segundos para poner en esta forma, así de manera horizontal el celular y empezar a grabar, hacer un breve relato para nosotros para poder compartirlo y tener por sobre todas las cosas del documento, porque es importante documentar cada denuncia que uno hace, María. Porque si no te dice después la gente de la municipalidad, no, nosotros nada nos recibimos, ni siquiera sabíamos. Pero si vos haces eso, ese simple paso de grabar, ya tenemos un documento para poder presionar un poco más. Totalmente. Y más con el número de reclamo, le vamos a dar más sustento a eso, así que vamos a ir esperando. Exactamente, cada vez falta menos tiempo para llegar a la una de las siestas. Recordemos que en Solo Argentino compartimos el mismo horario, porque a esa hora se va a conocer el veredicto final, la condena sobre estos ocho ragvistas y eso evidentemente nos tiene muy, pero muy ansiosos y expectantes a María. Y sobre todo a la familia, porque tanto Graciela como Silvio son oriundos ahí de la zona de Carapehuá, departamento de Paraguay. Y nuestro compañero Raúl Bogarín está trabajando en vivo desde bien temprano ahí con los familiares. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Amalia. Saludos a todos los televidentes, también para Marcelo. Estamos observando de qué manera ya los familiares están aguardando esta lectura de sentencia. Y lo que estamos observando ahora también es una pelota. La pelota que estaba aguardando la llegada de Fernando, porque él solía divertirse con este balón, con sus primos, amigos, vecinos. Y aquí está sola, sin Fernando, sin que él pueda llegar. Los familiares están preparando un rezo al mediodía. Luego van a estar escuchando atentamente la lectura de la sentencia. Pero se siente acá este dolor, esta impotencia, la soledad en esta vivienda y la falta de alegría que transmitía siempre Fernando. Y vamos a mostrar esta fotografía que ha recorrido todos los portales, todos los canales de televisión, redes sociales, estados de WhatsApp. Esta fotografía que salió acá desde Carapéhuá, desde Talliloma. Ustedes se pueden fijar en esta fotografía. Esta es la que utilizaron sus padres para pedir desde el minuto uno justicia por Fernando. Y ustedes ven que en esa fotografía él irradia la alegría. Esa sonrisa que caracterizaba a Fernando. Nos hablaban algunos familiares. Él siempre era una persona que demostraba alegría. Le sacaba la alegría a la abuela, al papá, a la mamá, a sus tíos. Incluso decía uno de sus tíos que a él no le gustaba que se peleen, que se discutan. Era una persona que traía tranquilidad, traía paz. Y es por eso que sienten tanto esta situación. Y vamos a caminar acá porque esta es la casa de la abuela donde se solían juntar, donde solían llegar como para compartir. Vamos a acercarnos acá porque están preparando también ya el almuerzo como para aguardar el momento de la sentencia porque se van a reunir y están preparando un almuerzo para las personas que van llegando, los familiares y también algunos vecinos que seguramente se van a acercar. Y de esta manera, algo que vamos a preguntar qué es. Pero nos decía también una prima que le gustaba mucho a él, el tallarín. Vamos a hablar con... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. ¿Vos sos su prima? Sí, su prima. Bueno, comentanos qué están cocinando, qué están preparando. Y cómo a Fernando le gustaba el tallarín, a nombre de él vamos a hacer tallarín. Y vamos a reunirnos con la familia para esperar la sentencia. Van a escuchar, van a acompañar. Vamos a ver acá todos juntos. Están preparando una gran tallarínada entonces para un homenaje. Para compartir en familia en nombre de Fernando. ¿Era lo que pedía él cuando llegaba? Sí, siempre, cuando venía. Los bocaditos, la milanesa y así. ¿Qué recuerdo te trae Fernando cuando hablas de él, cuando pronunciamos su nombre? Fernando era un chico muy bueno. Cuando venía acá, nos reuníamos. Teníamos, o sea que tengo casi la misma edad que él. Mis hermanos, nos reuníamos entre primos y siempre compartíamos mucho con él. Era muy bueno, cariñoso y nunca esperamos lo que le pasó. Fue muy triste como lo mataron. Al ver toda esta repercusión que generó él, siendo hijo de una familia paraguaya, sorprende este apoyo de casi todo el pueblo argentino, de Paraguay, de distintas partes del mundo que piden justicia por Fernando. Así mismo, y como él le decía a su mamá, mami, te voy a hacer conocer el mundo, lo hizo. Porque a él todo el mundo ahora le tiene, no sé, como un miembro de la familia. Todo el mundo habla de Fernando y todo eso. Esto también demuestra la gran persona que era, porque no cualquiera despierta este sentimiento, este pedido generalizado de justicia, porque han ocurrido varios hechos similares, pero no tanta repercusión como de Fernando. Y sí, porque él, por lo que era él, él era muy bueno, cariñoso, ayudaba siempre. Y digo que por eso son así. Le vamos a dejar para que sigan cocinando y también, sí, más tarde vamos a compartir la comida que tanto le gusta a Fernando. Fíjense acá en este bracero, en la olla, así como a él le gustaba. Sí. Hoy van a ser tallerinada y esperando esta sentencia y la sentencia que sea favorable, lo que todos piden, perpetua para los acusados por el crimen de Fernando. Raúl. Acá en la casa de la abuela, donde a él le gustaba estar siempre. Sí, te escucho, Marcelo. Sí, señor, no, es realmente muy sentido todo lo que estamos viviendo, más todavía allí en la ciudad de Carapehuá. Hay varios kilómetros, miles de distancia de ahí al lugar en donde se va a conocer esta noticia. Pero evidentemente la cercanía, el cariño hace de que esto nos llegue más a todos. Ahora, cuando sean la una de la tarde, ellos van a estar allí frente al televisor observando el noticiero de nuestro canal para estar allí teniendo minuto a minuto la noticia, donde se van a estar centrando, en la sala de la casa, en el patio. ¿Qué se prepara para ese punto horario, Raúl? Sí, van a estar acompañando, incluso acá ya están trayendo la silla, acá en la casa de la abuela, es donde se van a centrar, donde está el altar que prepararon para Fernando, acá reunidos, en familia. Van a estar acompañando, nos decían que también llamaban a los vecinos que quieran participar, acerca de este acompañamiento que van a hacer a los padres frente a este altar. Aquí van a estar acompañando y, por supuesto, también haciendo esa comida. No es casualidad de que hagan tallarín, sino porque a Fernando le gustaba y a Fernando pedía siempre que se le haga y es por eso que hoy la familia decidió hacer tallarín como en homenaje también a él y esperando esta sentencia. Acompañado del tallarín, acompañado de este altar y reunidos en familia y también con los vecinos. Bien, Raúl, nosotros en instantes vamos a retomar la comunicación contigo. Reitero, la información central del día es esta. Si bien se sitúa en la República Argentina, tiene amplia repercusión, no solamente en Paraguay, sino que a nivel regional también y por eso es que estamos tan pero tan compenetrados con esta terrible historia que nos habla del triste espinal de Fernando y nosotros vamos a retomar comunicación contigo dentro de un ratito, Raúl. Así es que muchas gracias por de pronto. Hasta luego, compañeros. Un placer. Vamos a estar aquí firmes para poder llevarles la información. Así será. 9 con 43 de esta mañana suena Juanes. 28 grados la temperatura actual. Aprovecha esta semana, señora, porque no va a haber lluvias y tenés que lavar tu ropa, esos edredones, todas esas sábanas que están ahí del fin de semana. Bueno, hoy me tela y lavar ropa full, ¿verdad? Porque vamos a tener sol pleno. 38 es la máxima para hoy. La gente ahí que está en la costanera, algunos están caminando, otros en la bici. Por fin, alguien usa la bicicenda, la preocupación de Alexis Aveiro. Y bueno, puede bajar ya acá. Alexis, ¿cómo se llama? Milciade hace rato ya le quiere enfocar acá a las organizadoras de los zapatillos que llegaron a las instalaciones del SNT. Desde ya, muchísimas gracias a toda la gente que acercó estos calzados para los niños. Hay algunos calzados que son un poquito grandes, pero estábamos hablando acá con Ana que nuestros hijos crecen demasiado rápido. Elía, por ejemplo, tiene 5 años y ya calza 33. El hijo de Ana tiene 10 y ya calza 39. Entonces, hay muchos chicos que van a poder utilizarlos, ¿verdad, Marce? La verdad que sí, Amalia, y me impresiona la cantidad de calzados que están llegando acá. Algunos realmente en un buen estado todavía, que habla a las claras de que la gente se ha sacado eso que le está sirviendo todavía y le está acercando aquí a las personas. Hay calzados para niños, para niñas también, todo tipo de calzados. Realmente que van a ser muy, pero muy útiles. ¿Ha llegado esto, mira? Ainda, mi amor. Para una bebecita ahí de la casa que va a ir a ayudar seguro también en la escuela en algún sentido. O acompañarle a su hermanito en la escuela por lo menos hoy con sus zapatillas. Todo sirve realmente a Amalia. Así es que muchísimas gracias, ¿verdad, Andy, Ana, la gente que está ayudando y que se está acercando acá a poder dar justamente sus calzados. ¿Qué vos tenés por ahí? Ahí está, mira. Mira esos chambeoncitos. Es un hermoso par realmente también. Así es que ha llegado de todo, gente. Es muy útil para que las criaturas puedan realmente ir a la escuela. Esto de por ahí lo tenemos guardado en el depósito de la casa. Muchos decimos ya no vamos a ir utilizando, pero para muchos realmente es muy, pero muy positivo. Así es que, mira, gracias a la gente. Esto ha llegado esta mañana, ¿verdad? A la recepción del canal. Así es que la gente puede ir acercándose también hasta S9N Ciudad del Este con Luis Gavilán y todo el gran equipo. También hasta Cortés y los chicos en Encarnación. Y podemos llegar hasta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Club de Leones también del Paraguay. Y la Uninorte. En cada una de las sedes también. Así es que muchísimas gracias por de pronto, o sea, desde ya, a la gente que está acercando todos los calzados posibles para que nuestros niños y nuestras niñas ya no vayan descalzos al colegio. Bueno, yo le hago un desafío porque yo quiero ver... Ahí está. Sí, ella me mira, Andrea me mira con cara de miedo cuando yo digo... El desafío. No nos complique. El miércoles, que esa recepción plote de calzados y que muchos de ellos vengan en cajas. Y hago mi llamado a todas esas zapaterías que tienen ahí en su depósito, que nos traigan a por lo menos 10 y le vamos a robar una sonrisa a los niños. Hay calzados con personajes que a ellos les encanta. Esas galerías que están en el Mercado 4, que están en otros mercados de Luque, de San Lorenzo, de Ñembe, de todas las ciudades del Departamento Central. Y por qué no decirlo, en el interior del país, en Ciudad del Este, cuántas zapaterías hay, cuánta gente hay que rebosa ahí su depósito, gente pudiente, que tiene hijos que van a colegios donde pagan 2 millones, 3 millones la cuota en muchos casos, pueden donar, aunque sea 10 cajas de calzados y vamos a ir sumando. Esta campaña es para esos chicos que van descalzos, señora, que le pueden traer cualquier cosa en el pie, que en los días de frío muchas veces, con suerte, se ponen una media y van a la escuela y tienen las ganas de estudiar. Porque yo, sinceramente, Marcelo, tuve siempre la suerte de tener calzado todo nuevo cada año. Claro, claro. Pero no todos tienen esa posibilidad. Y más aquellos que tienen 3 o 4 hijos, que ya es la herencia, generalmente, el hermanito es lo que usa. Es una situación bastante difícil. Y me sumo a cada una de tus palabras, Amalia, pidiéndole a la gente que pueda acercar todo aquello que tengan en casa. Y esto, por ejemplo, hay que recordarle a la gente que es una campaña a nivel país. No es solamente Asunción, no es solamente Central, es a nivel país para que ninguno de los niños vayan descalzos o descalzas a escuelas y colegios a nivel país. Por eso habilitamos nuestras estaciones en el sur del país con los compañeros de Sur TV, con Jorge Cortés y todo el gran equipo. También en Ciudad del Este con Luis Gavilán y todo ese gran plantel humano en C9 en Ciudad del Este. También vamos a ir, evidentemente, expandiendo nuestra fuerza a través de varias sedes de bomberos voluntarios del Paraguay, de la Uninorte, con cada una de sus filiales también, y el Club de Leones. Es decir, esto abarca todo el país y principalmente el interior, en donde me preocupa demasiado, Amalia, que los niños no van a la escuela muchas veces porque no tienen calzado. Es decir, pierden un año lectivo por el simple hecho de no tener que ponerse en los pies. Es una pena realmente, Marcelo. Y acá, Andrea, ya me confirma algo, que una zapatería muy reconocida en Ciudad del Este ya se sumó, ya dijo, presente a esta campaña. Y es más, en la semana vamos a visitar esa zapatería y vamos a estar mostrando lo que van a donar para esta interesantísima campaña. De verdad, a mí me pone muy contenta que hagamos esto porque es el primer año, por lo menos en los que yo estoy acá, que recuerdo que hacemos una campaña así para el inicio de clases. Y es el primer año que a nivel medios incluso se toma esa iniciativa. Porque qué es lo que hacemos nosotros muchas veces. Tenemos la función de comunicar y de tener ese ojo crítico, pero también no nos podemos quedar en el hecho de comunicar y criticar. También tenemos que tomar una acción. Es decir, tenemos que ser un brazo ejecutor también a favor de la gente. Es por eso que utilizamos nuestra llegada a cada punto del país para ejercer y para mover esta campaña que evidentemente ha nacido de acá y que tiene la posibilidad de que los chicos tengan acceso a la educación con un simple calzado. Te voy a decir otra cosa más. Decime. Esto no es para que nuestra autoridad esté así. Mira vos lo que está haciendo Canal 9. Qué bien lo que está haciendo Canal 9. Mira señora que estamos en época de campaña política. No es para eso. Es para que ustedes se pongan también las pilas. Y obviamente si no van a ir repartiendo zapatos, lo que ustedes tienen que hacer es poner en condiciones esas escuelas para que los chicos puedan llegar, que tengan pupitres en buen estado, que el techo esté bien, que no haya gotera, que no tenga que salir bajo un árbol a dar clase, que haya ventiladores, que esté ambientada una sala donde vos quieras entrar en la escuela y decir, qué gusto, acá voy a prender el abecedario, acá voy a prender a sumar, acá voy a prender a restar. No es para que ustedes candidatos estén ahí. Ah, qué bien, qué bien. O ya poporá Canal 9. No es para eso. Es para que todos nos pongamos las pilas y aprendamos a darle una mejor educación a nuestros niños. Exactamente. Y que tampoco se aprovechen de esta situación diciendo, bueno, voy a aparecer, voy a figuretear. No, no, no. No. Si traigan sus cajas, van a ser bienvenidas, gracias y dejan ahí. Quítense una foto, hagan una selfie si quieren, pero no es tampoco para hacer ese proselitismo. Exactamente. Así es que la gente puede acercarse, puede donar aquello que tiene todavía en casa, puede ir revisando un poquitito, porque es lo que hacemos. Cuando hacemos generalmente la limpieza decimos, bueno, esto a mí ya no me sirve, ya no me queda, lo voy a dejar en un lado. Muchas veces la gente quema, deja que se descomponga bajo la lluvia y puede ser muy útil para que esta imagen que tenemos al aire ya no se repita, porque como bien dice nuestra campaña y lo decía Carlos en Ender Spot, la gente normaliza ver a una criatura, no así a profesionales descalzos, pero sí a criaturas que van a escuelas y colegios. Es una verdadera pena realmente el pensar de que eso debe seguir siendo así. Es así, Marcela, así que desde ya, gracias. Gracias a las compañeras también a Ana Andrea que estuvieron organizando acá todo esto y vamos a ir recibiendo más, por supuesto, en la recepción del canal. Vamos a pedirle también ya a los compañeros tanto de Sur TV como así también de Ciudad del Este que ellos vayan grabando las imágenes de lo que van a acercar. Esto va a tener réplica también evidentemente en la RQP, en la 94.3, cuyos oyentes también pueden ir acercándose hasta la recepción del canal Carlos Antonio López 572 aquí en pleno corazón de Zaconia para acercar su bolsita, acercar su donación para que ese día 20 de febrero, día oficial del arranque de clases, ninguna criatura vaya descalzo o descalza a ninguna escuela ni colegio a nivel paraguayo. Y hablemos de este hecho de inseguridad que tuvo una persecución de película para que estos motoasaltantes lograran su cometido. Pasaba entre las ciudades de Luque y Limpio, donde finalmente le quitaron su motocicleta a este joven. Efectivos policiales de la Comisaría 60 de Embaramburé lograron detener a los presuntos autores que fueron derivados a la misma dependencia, uno de ellos menor y el otro con antecedentes. La moto ya estaba totalmente desarmada al momento de la detención y también se logró incautar otras evidencias. Una denuncia que se realizó, lo grabó de una moto con armas blancas, más un celular en la compañía Isla Aranda de la ciudad de Limpio. El denunciante en horas de la tarde estaba haciendo una recorrida acá por la zona de Maramburé y visualizó, más o menos le conocía a la persona que le había asaltado y a la moto con el que hicieron el perpetrado en el lecho. Posteriormente se le avisó a los patrulleros que estaban merodeando la zona, que estaban patrullando el lugar, les persiguió a estas dos personas y se les agarró a esa persona y enseguida ya dijeron dónde bastaba la supuesta moto carneada. Uno de ellos tiene antecedentes, tres antecedentes tiene, uno de ellos y el otro no. El otro sería un menor. Menor de edad, menor de edad. Ya se comunicó al agente fiscal quien dispuso que se queden acá. Además de la incautación de motocicletas, se encontró en poder de esta persona un teléfono celular. Denunció también como robado. También, un celular que se le habían quitado a la víctima. O sea que le robaron, aparte de la moto, le robaron también su celular. Hay más informaciones para ustedes y vamos a hablar de lo que ocurría con un profesional electricista. Terrible desde todo punto de vista esta información. Esta persona fue identificada como Nelson Caballero. Él tenía 47 años y resultó víctima fatal de una fuerte descarga eléctrica cuando intentaba reparar una columna de hierro que estaba a pocos metros de la casa donde él vivía. Según vecinos, Nelson estaba realizando trabajos de reparación en el lugar cuando en un momento dado uno de los cables tendidos por la columna lo rozó. Esto ocasionó una fuerte descarga eléctrica que le conté. Prácticamente lo mató al instante. Los familiares de la víctima fatal estaban contando que hace 26 años, según la denuncia, esta columna presentaba desperfectos eléctricos. Hacían el llamado pertinente, nadie asistía. Es por eso que esta persona decidió tomar acciones, hacer el trabajo de manera individual y lastimosamente allí perdió la vida. Se tuvo conocimiento de que los vecinos llamaron a la comisaría, se encontró una persona atendida en el suelo, el mismo se dedicaba como electricista, quiso arreglar una columna que supuestamente era, según muradores, está hace 26 años con energía eléctrica. ¿Hace 26 años? 26 años. Los vecinos se quejan por la cuestión que no entra, la ande y cuestiones así. Y este señor, lastimosamente, unió bomberos, unió a la ambulancia, pues ya no logró más reanimarlo. Se trataría de Nelson Adrián Caballero Colmán, de 47 años. Él se encontraba realizando justamente trabajos de electricista en estos momentos, estaba arreglando algo. Quería solucionar un inconveniente de la columna, pero le salió en otra situación. Esta columna está justamente cerca de su domicilio oficial. Está al costado mismo del Arroyo Monotí, al costado de su domicilio. Y es la primera vez que ocurre esto en este lugar. Pero según los vecinos, ya esto viene arrastrándose varios años. Viene arrastrándose varios años, en diseño mencionan. Ya se puso conocimiento la fiscalía, la intervención se va a hacer todo como corresponde. Viste que esa columna, cuando llueve, a mí ya dos veces me corrió al tocarle. Y nadie se quería subir, porque es peligroso. Pero como la escalera era de aluminio, y viste que no estaba colgado ningún cable que corre la de la alta tensión, entonces me subí y tenía, justo un machete tenía. Le dije a ellos primeramente que ponían la vuelta a su pierna, porque si se cae, se va a caer. No se va a caer, bien se va a caer en un caos. Y trajeron el colchón. Y a la hora de esperar dos veces la soga, le pude sostener sobre un cable que mi vecino tiene para su mercadería que es cable lindo. Y se quedó la mitad acá, así, un lado acá, acá a sus piernas y a sus cabezas. Y ahí me dijeron soltarle lo que estaba mi vecino socorriendo también. Y ahí se cayó, cayó, pero ya estando arriba, él ya... Porque él es mi vecino y era mi compañero de trabajo. ¿Es la primera vez que pasa esto acá, muero? La primera vez que pasa la electricidad. Que se cobra por lo menos una víctima fatal. La primera, sí, pero como yo le estoy diciendo, a mí dos veces me corrió, pero menos mal me tiró. O sea, hace años entonces que ya está así la columna. Esa columna está, para no mentirle ya unos años. 10 de la mañana puntualmente. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo al 85625000 y tenemos para compartir. Exactamente. Vamos a leer dentro de un ratito ya todos los mensajes que han llegado justamente a ese número. Marcando también a Amalia de que evidentemente la gente está apuntando mucho al dengue, a la chikungunya, a los patios sucios, situaciones de asalto también. Mientras todo un poco que pueden reportar a nuestro número. Quiero también que la gente nos escriba el tema del estacionamiento tarifado ya que va a estar vigente en los próximos días. Se va a hacer un plan piloto ya decían en estos días. Entonces para ver cómo se van a ir organizando con respecto a eso porque mucha platita es mensual. La verdad que sí, eso va a pasar a finales de febrero casi 800 mil oraníes. Sí. Más o menos si es que venís a trabajar y a estudiar en Asunción, a trabajar principalmente eso contando de lunes a sábado al mediodía. Mucha plata. Mucha plata realmente. La verdad que sí. Vamos a compartir los títulos de esta hora que ya venimos. Adelante.